Bueno. Y por supuesto descenso la temperatura en algunos sectores, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Mientras tanto aquí en la Ciudad de México, 8 para mañana la temperatura mínima, 20 como máxima, agradable durante la tarde, cielo medio nublado, descartamos cualquier probabilidad de precipitación. Los siguientes días, lunes, martes y miércoles prácticamente no esperamos ningún cambio en cuanto a las condiciones de cielo, aumenta un poquito la temperatura hasta los 24 o 25 por ahí de miércoles o mitad de semana. Pasamos rápidamente hacia Monterrey, en donde la temperatura se acentúa un poco más en fresco el día de mañana asociado a este frente frío del que le venía hablando. La mínima será de 10 grados centígrados, la máxima la esperamos solamente en los 23, sin embargo este frente frío no afecta las condiciones de cielo, esperamos totalmente despejado y por supuesto un ambiente muy seco. Condiciones que van a predominar también para lunes, martes y para este próximo miércoles con cielo despejado o soleado. Las temperaturas máximas para lunes y martes entre los 24 y 23 grados y por ahí del miércoles ya aumenta un poquito más la temperatura hasta los 29 grados centígrados. Mientras tanto, ¿qué esperamos para mañana en Guadalajara? 8 con 30 las temperaturas, cielo totalmente soleado, no esperamos ningún cambio para los próximos tres días. Lunes, martes y miércoles se mantienen las temperaturas máximas oscilando entre los 29 y 31 grados centígrados, mientras que las mínimas sí las esperamos un poco más frescas de 9 grados. Ahora sí nos vamos directamente hacia el área del centro y sur del país, en donde les comento que asociado a este frente frío las temperaturas descienden un poco y esperamos nubosidad variable y lluvia de forma ocasional en el área de Querétaro, Tlaxcala y por supuesto también en Cuernavaca. Las temperaturas máximas por allá oscilando entre los 27 y 28 grados. En las playas del Pacífico, Aguatulco, Acapulco y también en Siguatanejo, los valores máximos estarán oscilando entre los 33 y 32 grados centígrados. Rápidamente pasamos a León, 6 de mínima, 28 de máxima, cielo totalmente soleado para el día de mañana. Lunes y martes se mantiene prácticamente sin ningún cambio, los valores mínimos 7 y los máximos entre los 28 y 29 grados centígrados. Mientras tanto, 6 con 23 para el área de Puebla, condiciones de cielo medio nublado, ya se descarta la lluvia para el día de mañana y así también va a continuar para lunes y martes, 6 con 26 las temperaturas. No esperamos ningún cambio, tampoco para el área de Toluca, sin embargo esperamos lluvia ocasional y tormenta eléctrica de preferencia para esta tarde. La temperatura máxima 21 grados centígrados, eso sí, durante las mañanas se mantiene bastante frío, así que tómenlo en cuenta, 2 grados y las máximas llegando hasta los 24 para lunes y para este próximo martes. Mientras tanto, para Pachuca, 5 con 21, se mantiene todavía muy frío por la mañana, 21 durante la tarde, cielo soleado medio nublado y también la lluvia estará predominando de preferencia durante la tarde, pero esto sería de manera ocasional. Para el lunes y martes, 24 y 23 los valores máximos, las mínimas se mantienen sin ningún cambio y por supuesto descartamos la lluvia para los siguientes días. Mientras tanto, ¿qué esperamos hacia la parte del norte? Cielo totalmente soleado en todos los sectores, en Piedras Negras, Saltillo, Acuña, San Luis, los valores máximos entre los 21 y 26 grados centígrados. Mientras tanto, en la región noreste, al menos hablando de Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, entre los 21 y 23, mientras que para San Antonio, Corpus Christi y Houston, 20 y 24 las temperaturas máximas. El pronóstico para Tijuana, 7 con 24, cielo totalmente soleado, lunes y martes así se mantiene, 24 los valores máximos y las mínimas oscilando entre los 8 y 7 grados centígrados. Para Ciudad Juárez, 3 y 8 los valores máximos, se mantiene bastante frío por allá, los siguientes días aumentan un poquito más las temperaturas gradualmente, para lunes y para el martes, 14 y 21, respectivamente los valores sin lluvia. Mientras tanto, ¿qué sucede en el área de Torreón, 15 con 23 los valores? Se mantiene cielo totalmente soleado y para los siguientes días esperamos prácticamente las mismas condiciones, las mínimas de 12, las máximas de 24 grados centígrados, cielo parcialmente soleado, al menos para los siguientes dos días. Ya por último, les comento que hacia la región noroeste, esperamos cielo totalmente soleado, las temperaturas máximas oscilando entre los 26 y 27 para Los Mochis, para Ciudad Obregón, para Hermosillo, mientras que para Culacán y Mazatlán, los valores máximos estarán oscilando entre los 31 y 32 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, yo regreso un poquito más adelante, muy buenas tardes. Gracias Marilu, muy buenas tardes, en otra información en Boca del Río, en Veracruz, se llevó a cabo...